La exclusiva línea DS de Citroën se sigue ampliando en el mercado automotor argentino. El DS4 ya se encuentra en nuestro país y Dozier asistió a la presentación de este novedoso modelo del doble Chevron. Lo vemos a continuación. Mi nombre es Gabriel Schwabon, soy el gerente de ventas de Citroën Jambord. Y en el de hoy estamos aquí en un restaurante en la zona de San Isidro para agasajar a nuestros clientes. ¿De qué manera? Le estamos presentando el nuevo DS4. Exponente de la línea DS, el segundo exponente que viene a completar la gama junto con el DS3 lanzado el año pasado. Vehículo que realmente está teniendo mucho éxito en el mercado y que hoy le presentamos en exclusividad a un grupo selecto de clientes nuestros aquí en este restaurante. Este grupo de clientes van a probar el auto hoy haciendo un drive test. También van a poder recibir una charla técnica de un periodista especializado. Y van a poder interiorizarse con nuestra gente especializada sobre todos los servicios que Citroën Jambord le brinda a sus clientes. En especial la postventa, la atención personalizada de la misma, la venta de accesorios y repuestos. Y todos los servicios que damos de financiación y distintos canales de ventas para que nuestros clientes puedan disfrutar de nuestros vehículos. Así que, bienvenidos. Les vamos a mostrar todo el evento y esperamos que lo disfruten tanto como lo estamos disfrutando nosotros. El vehículo que estamos presentando hoy, el DS4, es una Coupé sobre elevada a cuatro puertas que cuenta con un motor de 1600 centímetros cúbicos, turbo alimentado, de 163 caballos. Este vehículo cuenta con tracción simple y con todo el equipamiento de un auto de alta gama. Por supuesto, como toda la línea DS, este es un auto que cuenta con tres años de garantía. Y que en nuestros concesionarios de la red argentina, en particular en Citroën Jambord, el mantenimiento que les sugerimos, que es el que indica el fabricante, es cada 10.000 kilómetros. Los invitamos, obviamente, a conocer el producto en nuestros salones, a agendar un test drive. Y, por supuesto, consultar con nuestros asesores especializados sobre los detalles particulares del producto en nuestros cuatro salones, Santa Fe 2458, Santa Fe 1501 Martínez y Libertador 3443 San Fernando, así como en el Shopping Soleil, donde tenemos un stand. Les agradecemos habernos acompañado en esta presentación del DS4 en exclusiva para clientes de Citroën Jambord. Y los esperamos, como siempre, en nuestros locales habituales. Les agradecemos habernos acompañado en esta presentación del DS4 en exclusiva para clientes de Citroën Jambord.